Bueno, mi gente, en esta oportunidad yo, como cada semana, quiero hablarles a ustedes de esa gran oportunidad. Me encanta porque con el programa hemos ayudado a muchas personas a través de Nations Lending a comprar su casa, más personas que están enteradas, y bueno, las personas encargadas de eso cada semana están con nosotros por aquí, es José Canales y Erick Esteves. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Bien, ya que estás. Bueno, sabemos que un nuevo año, nueva meta, mucha gente ha comprado casa, el latino es increíble, todavía hay mucha gente que quiere saber cómo está el mercado, Erick. Sí, el mercado todavía está bien fuerte, los precios de la casa siguen subiendo, yo sé que el público alguna vez se le tiene miedo porque cree que los precios de la casa van a bajar, y sinceramente eso no es el consenso de los expertos porque la demanda todavía es muy fuerte comparado con el inventario que tenemos. Claro que los intereses han subido un poco, la Reserva Federal hizo un anuncio, piensa que van a seguir subiendo, ¿cómo se dice? La inflación. La inflación, y con eso los intereses han subido, pero todavía están bien bajitos. Los últimos 42 años el averaje de los intereses son el 8.42%. Si estamos todavía en los bajitos 3%, todavía es bueno para comprar. O sea que la gente tiene su inversión asegurada y todavía un buen interés. Habla un poquito, José, de qué necesita una persona que quiera comprar. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa y no sé por dónde iniciar, ¿qué hace? Bueno, lo primerito, Jack, lo que la persona debe hacer es contactarse con una persona como nosotros. La mayoría de las personas siempre... Con un banco. Con un banco, correcto. La mayoría de las personas que siempre piensan en comprar casas, siempre piensan en una persona de bienes y raíces, pero en realidad lo primero que tienen que buscar es contactarse con un banco como nosotros. Y nosotros le podemos explicar para ver cuánto la persona va a cualificar antes de que vayan a buscar la propiedad. Ese es el primer paso que tienen que dar. ¿Qué es lo que se necesita para ellos poder cualificar? ¿Qué es lo que nosotros analizamos? Bueno, vamos a verificar los dos años de empleo, dos años de taxes. Vamos a asegurarnos que pedirles también 30 días de talonario de pago. Le vamos a pedir dos meses de cuentas bancarias y verificar también copia de la licencia y de seguro social. So, como le dije antes, primero, el primer paso es buscar a un banco para poder cualificarse. Y el segundo paso es después, cuando ya tengan su carta de aprobación, buscar a una persona de bienes y raíces. Sabemos que hay personas también que no tienen una residencia, no son ciudadanos, pero que se están preparando para comprar casa. Habla un poquito de quién es otra persona, aunque no tengan un estatus legal, todavía pueden comprar. Claro, sí. Hay programas para ayudar a esas personas. Si uno tiene un permiso de trabajo, se puede usar. Hay permisos de diferentes clasificaciones. Tenemos que ver cuál clasificación es, pero sí puede comprar como primer comprador. También si uno tiene su tax ID y no tiene su socio, su ITIN number, también hay programas para ayudar a esas personas. También si uno está comprando de afuera del país, hay programas, claro, estos programas requieren más de down payment o los intereses son diferentes. Depende del riesgo que va a escoger el banco, pero es bueno que sepan el público que si no tienen su residencia o no son ciudadanos, todavía pueden comprar. Wow, esa es buena idea. Hay algo bien importante y es que cuando la persona tiene la decisión de comprar, debe de tener a alguien que sea competente. ¿Por qué Nathan Slendin, José? Bueno, porque Nathan Slendin, nosotros tenemos muchos años de experiencia. Tenemos todo un equipo que los va a guiar, todos hablamos español, los va a guiar desde el principio hasta el final. Así que llámenos a nosotros porque nosotros los vamos a guiar y le vamos a aconsejar con el mejor consejo. Bueno, eso es súper importante. Usted tomó la decisión, ya mira ahí todos los beneficios que puede tener, pero sobre todo una persona que lo guíe desde el inicio hasta el final. Muchísimas gracias a los dos. De verdad que ha sido tremenda información la del día de hoy. Usted solamente tiene que tomar el teléfono, llamar, preguntar y de segurito que va a tener ese sueño americano con usted. Gracias una vez más. Vamos a una pausa, quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.